No fue suicidio. Queremos saber dónde está mi hijo. ¿Tú sabes algo? Francisco Melo vuelve a TVN. Ayúdame con la investigación. Yo me encargo de que nadie se entere de que está acá. Como un excapitán de policía. Es un depredador sexual. Tras una perturbadora verdad. El arzobispo dejó al padre Correa a cargo del hogar de menores. La cacería en el fin del mundo. Inspirada en hechos reales. Estreno jueves 4 de enero 22.45 horas en TVN. Opera Comerido.